Vamos a ponernos un poquito más dulce. Ayer tuvimos el placer de contactarnos con ella. Vamos a poner en contexto a todas las personas. Vamos a trasladarnos a La Falda, a la provincia de Córdoba, porque allí se está realizando la fiesta más dulce de la Argentina. Es el Encuentro Nacional del Alfajor con más de 70 expositores. Y nosotros tenemos el placer de tener una enviada especial, una periodista allí en el lugar. Exacto, nuestra enviada especial la tenemos ahí en imagen a María Gabriela Meaudi. Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Nuevamente, colegas lindos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Mirá lo que tengo detrás. No sé si eso es tentador o no. ¿Qué les parece? Yo ayer te dije que me hiciste sufrir todo el tiempo con esos alfajores que me mostraste en una hora muy especial de la noche. Me gusta todo. Lo que tenés atrás, al costado, todo rico. Esto se llama envidia alfajorera. Sí. Porque bueno, cada cosa tiene alguna pizca de envidia, pero en esto es de muy buen talante. Es una envidia sana y además que engorda un poquito, pero da mucho placer. Como verán, bueno, ya estamos en esta penúltima jornada de la 24ª edición de esta fiesta nacional del alfajor. Mucha gente, mucha gente, como pueden ver, a mis espaldas ahora, hace un ratito terminó el máster de cocina de Iliana Calabró. Recién cantó algo sobre el tiramisú e hizo un alfajor de tiramisú, chicos. Así que realmente es medio extraño eso. Pero bueno, después le vamos a pedir la receta. Ella dice que si lo hacemos, la posteemos a ella. Así que después se las paso para que, bueno, se sientan como en casa, se sientan acá en la falda, en esta fiesta nacional del alfajor, y puedan hacerlo también allí. Y me doy la vueltita. Y para el otro lado, porque ahora hay una hermosa luna llena que está saliendo detrás de nuestras sierras. No se puede ver, no sé si se puede ver, pero preciosa. Y en el escenario 2 está frente a lo que es el hotel EDEN, el descanso EDEN, un paseo precioso que tenemos allí. Bueno, todos los grupos musicales, juegos, sorteos para la familia. Y les digo, son 20 cuadras repletas de gente que, bueno, que vino a disfrutar de esta fiesta. Y bueno, me vine acá a esta alfajor es la aldea. ¿Saben de dónde se vienen? De Buenos Aires. Carlos, ¿cómo estás? Entonces, decime un saludo para todos los colegas del Chaco. Yo te mando acá un poco del audio para que hables con ellos. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es Claudio. Nosotros te representamos aquí en la provincia de Córdoba. Alfajores la aldea. Esta empresa que hace 15 años, que hace uno de los mejores alfajores en la Argentina. No lo digo yo, lo dice el campeonato mundial de alfajores que se llevó a cabo en Buenos Aires. Entonces, ganamos en la categoría alfajor de maicena y en la categoría al chocolate del 70%. Quedamos dentro de los tres primeros. Bueno, y queremos que nos cuente cuál es la magia de esos productos tan especiales que tienen ustedes. ¿Cuáles son los ingredientes especiales? Y si se puede contar, por supuesto. Mira, en realidad, si te tengo que decir, es buscar la calidad de la materia prima. No es que haya un ingrediente especial. Sí, se elabora con un dulce de leche artesanal. Y lo que te puedo decir que es el compromiso muy, pero muy grande de parte de los dueños. Hay uno que es un fanático. Nosotros, aparte de la línea de la aldea, trabajamos otra línea, que es la Recova. Y ahora, hace un par de semanas, nos encontramos con él virtual y nos comentaba que está por desarrollar una fragancia y una esencia impecable. Es un fanático. La palabra es, yo siempre lo digo, es un fanático del alfajor. La familia ahora, justamente, ellos están en caseros. Ahí está la fábrica. Y, si Dios quiere, está todo bien. Estamos en base de Capital Federal a un complejo más grande. ¿Vos sabés que nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar varias historias? Ayer, bueno, nos presentó una María y cómo todo lo que empieza es una producción familiar, con los integrantes de la familia, con muchísimo amor. Después, bueno, tienen la suerte de que se convierte en empresa, pero no deja de perder la esencia. El cariño por lo que se hace, el amor por lo que se pone en cada uno de los productos y ese contacto con la gente que genera reciprocidad, cercanía y es lo que tanto gusta. Me parece que es el combo perfecto. Exactamente. Vos lo dijiste, lo resumiste exactamente. Y las familias de Escarce, que son los niños de alfajores de la aldea, resumen eso. Y, aparte, el compromiso y la calidad continuamente. Claudio, estimamos también que, aparte de la visita que reciben de distintos puntos del país, inclusive desde otros lugares de otros países, es una oportunidad también única para charlar con otros que elaboran alfajores de ahí, de Córdoba, ¿no? Exactamente, y lo sorprendente, y les tiro un dato más, calculo que ella ya se los habrá dicho, Mendoza, Mendoza evidentemente se está posicionando no solamente con el vino, sino con el alfajor, y hemos tenido, la verdad, que un excelente ida y vuelta con ellos. Acá no hay una competencia, es simplemente aprender de unos de los otros, ya sea presentación de stand, ya sea, no te digo receta, porque cada uno se guarda lo suyo, pero sí variedad. Nosotros hemos hablado de Marco Ovo, y la verdad, probamos el alfajor ellos, que es un chocolate blanco, con cerveza, chicos, otra cosa, otro mundo. Hay que entender que, aparte del alfajor casi industrializado, como el que se conoce, el alfajor artesanal acá en La Falda está, está y se vive. Carlos, y qué bueno sería que ese alfajor pueda llegar a otras provincias, ¿no? Sí, bueno, justamente nosotros, nosotros estamos trabajando en la provincia de Córdoba, la aldea está llegando a Santa Fe, Entre Ríos, y hace poquito la empresa nos ha dado la representación para poder llegar un poco más en lo que serían las provincias de San Luis, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Sé que también ayer estuvimos con un representante de Puerto Iguaz, que llega a misión a Puerto Iguaz. Carlos. Sí, en este marco, digo, de tanta concurrencia que está llegando a su punto culmina en la jornada del día de hoy, contanos qué fue lo más extraño o qué fue lo que más te llamó la atención en estas jornadas. Mira, más allá de la cantidad de gente, del movimiento, de la solidaridad entre los colegas, la gente de la falda, o sea, los comerciantes de la falda de decirte, mira, tenemos atrás un comercio de ropa, nos dijo, che, chicos, lo que necesiten, si necesiten el baño, se acercan, yo no tenía carrito, el chico en los zapaterios nos prestó el carrito, la solidaridad y la verdad que la organización, yo la primera vez que vengo a la falda como la empresa que viene la primera vez como expositor, impresionante la limpieza, el cuidado, cuando la música se iba muy alta, le decimos, che, chicos, aflojen porque vendemos y bajaban, la respuesta instantánea, es más, nuestra empresa nos brindaron la posibilidad de un depósito para guardar la mercadería, todo, la verdad que todo. Bueno, y por último, tanto para los dos, tanto para Carlos como para María antes de despedirnos, esta fiesta del alfajor también lo que hace es que sea una verera muy importante para todos ustedes y sobre todo en este fin de semana XXL donde seguramente turistas de toda la Argentina pudieron estar ahí presentes conociendo estos productos magníficos que tienen ustedes. Muy bien, gracias colegas, bueno, como habrán visto tenía un alfajor ahí, el aroma, el aroma, el sabor, bueno, ese me lo llevo yo, por favor, me lo reservan, no lo puedo llevar hasta el Chacón, no, me lo quedo en el camino, me lo quedo en el camino, pero bueno, realmente cada uno de los expositores, cada uno de los emprendedores que vienen aquí, hay gente que me conoce, por supuesto, porque uno como anfitrión de esta casa, pasan y me saludan todo el mundo como periodista de aquí, pero bueno, hablábamos de esta exposición de cada uno, este emprendimiento y el desafío innovador de cada uno, por ejemplo, Dulce Cobo, estábamos esperándolos, pero bueno, habían vendido todo, todo vendieron, y ganaron el premio a la innovación que era el alfajor que ayer me dieron que quedamos ahí tildado por el tema de internet de cerveza rubia y hoy lo probé chicos y realmente una delicia y la masa muy suave, no se nota el alcohol, pero sí se nota el dejo de lo que es la cerveza rubia y vuelvo a repetir que yo creo que a partir de bueno, todo lo que nos pasó en estos dos años y pico y que ahora ya volvemos a la presencialidad se abre un mundo nuevo con respecto al alfajor y que la gente quiere comprar, quiere disfrutar, hay gente allá bailando, hay gente allá también comprando y bueno, y todos los expositores están vendiendo y se están yendo temprano porque la gente quiere disfrutar también. María, excelente trabajo que hiciste, ayer nuestra productora decía que te quería traer a trabajar con nosotros porque no hay ningún problema de verdad nos diste la posibilidad a toda la audiencia a nosotros de conocer de cerca este encuentro tan importante, tan tan importante donde hay tantos expositores y donde uno realmente puede conocer la esencia del alfajor así que bueno, antes de despedirnos queremos agradecerte y ya sabemos que todo lo que pasa en Córdoba te tenemos a vos en vivo y en directo. Acá tenemos cerveza también, no solamente tenemos alfajores, tenemos dulces ahí, tenemos también algunas hierbas de aquí de las sierras que bueno, aceitunas riquísimas, aceites de oliva, bueno chicos, Córdoba es un vergel de parte del paraíso les diría, así que están todos invitados, quiero agradecer como siempre a Tato y a ustedes también, a todos los compañeros los productores por la convocatoria y bueno, a partir de ahora corresponsal desde el corazón de la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias María Gabriela. Que tengan una hermosa noche. Chau, chau. Chau.